Ya de ahí, mire, usted solo va a ver que le hacen así, mire. Se llega al punto, ya usted solo va a ver que le hacen. Y ahí usted siente la presencia, ahí se siente lo justo, usted me entiende. Inténtelo, inténtelo. Yo a usted en la lucha libre escuchaba decir que dicen que no lo intenten en casa. Eso sí, inténtelo, ya va a ver que le va a servir de mucho. Sí. Haga de todo un poco en la vida para que después luego no diga, se me fue con la vecina. Enséñeme, Lupe, que yo no sé, fíjese. Oiga, oiga, oiga. Yo no sé qué es eso, no me puede explicar un poquito. Después le explicamos. Enséñeme, fíjese que yo soy bien así, bien, que no sé nada. Yo soy este, que, que, pues sí, no sé nada de eso, pues, y estoy ignorante para eso. A usted, mire, hasta yo, hasta me han contado que le han comprado unas botas que se pescan al lado de arriba, así, así. Botas, nunca he comprado las botas. Ay, ya, una botella. Fíjese que, hablando de botas, a mí me encanta ver los tapones grandotes, me llama la atención. No, en serio, a mí me llama la atención, quiero poner un mapa, dos veces. No va a poder, no va a poder con eso, no va a poder con eso. Tal vez no le vas a tapar. No va a poder con eso. No, son mis fantasías. Son de los saconones que usan así cuando hay una banda. No, las hijas. Me encanta. Miren, yo. Si uno no puede con esos otros largotes grandotes, ya va a poder con eso. Soy de las personas que casi no me gusta decir esas cosas, pero yo soy una persona que me gusta, me encantan las fantasías. No sé si sabían eso o algo de mí, pero sí, me encanta las fantasías, siempre me ha gustado. Algo nuevo de Jessica. Es tan bonito. Uy, me va a ver la checha. Está bueno, hija. La checha. Algo nuevo de Jessica. Sí. Para que vean. Intenta ser nuevas fantasías. Igual voy a buscar para cumplir todas mis fantasías. No. Sí. Yo por ahí estaba viendo ahí Nereita. ¿Cómo hacemos? O sea, nosotros nos vamos. Mire, Nereita, ahorita anda, anda, fíjese que encargo unas cuestiones que ellos las van. Solo me falta cumplir una de eso que les digo yo. ¿Ay, Nereita? ¿Qué pasa? Yo lo único que les puedo decir es, ay, Nereita. Mijo, por Dios santo. Por Dios santo. ¿Usted va a viajar por estos lados? Ay, por Dios santo. Mire lo que le espera, lo que le espera. O sea, lo que le puedo decir. Lo que le espera, mi amor. Porque es que en serio, no sé por qué, pero dicen que las chaparritas son tremendas. Y aquí les venía diciendo. Aquí la ven grande, pero ella chaparra también. Dentro las chaparras. Yo le venía diciendo. Ni a Lupita. Le dije, yo soy chiquita. Le dije yo. Pero yo tengo las mías. Le dije, yo soy enojada. Sí, mire. ¿Usted no ha visto cómo chinean a los niños? Esa es una ventaja que tenemos las chaparras. ¿No chinean? Sí. Es que mire. Es que mire, por buena gente somos buena gente. Pero ponemos nuestro lado, mamá. Es que creo que está diciendo que por, ¿por qué? Por malilla, pa. Sí. Es que eso está diciendo ella. Sí, mi amor. Porque mire. Por eso. Sí, por buen lado soy. Por todos lados, mamá. Y yo, buena. Sí, sí. Por eso. Pero si tenemos nuestro lado bueno. Entonces, tenemos nuestro lado bueno. También, sí. Nuestro lado. Nuestro lado malo. Es que eso es todo el mundo. Está bien. Tiene su lado enojado. Su lado... No, pero estamos hablando. Que las chaparritas están son. Por eso, obviamente. Eso les quiero dar. Que son más. Yo también. O sea, nosotros. Pues si una persona. Palma, grande consejera. Si una persona te trata bien. ¿Cómo vos vas a tratar? ¿Vas a tratar a lo máximo? Pues, hey. Le vas a hacer muchas cosas. Sí, al máximo. Que nunca has hecho con una persona. Miren, imagínese castigarlo. O sea, ay, a mí me encanta. Sontalo. No, no. A mí me encanta castigar gente. Ay, es que tan bonito. Mire, usted agarra una su... Si no hay, ¿qué más? Papi, unas pañoletas. Cómperse, mire, mi amor. Una mano aquí, la otra acá. Mire, ve. Y usted una pata por aquí, otra por allá. Mire, ve. Primordialmente, mire. Comience por aquí. Miren, mi amor. Baje, 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 mi amor. Y cuando ya llega la palanca, mi amor. Disfrute, mamá. Usted solo va a ver que se retuelta. Como si le está haciendo exorcismo, mi amor. Pero no lo suelten. No lo suelten. ¿Cómo lo suelten? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo usa? Y usted, y así, mire. No los ojos, ¿cómo lo hace? No, mi amor. Por más que le haga esa seña, usted, usted no. No, no, no acceda. No lo vaya a soltar. No, no, no. Usted castíguelo, mi amor. Cuando se le llegue la hora, ¿eh? ¿Se acordará de mí? Sí, se acordará de mí. Así que, así que yo. Quisiera, quisiera estarla viendo a ver si es verdad. Todos tus consejos, guá. Es que hágalo. Yo soy diabla, pero no te voy a ver si es verdad. ¿Cómo? Quisiera verla, a ver si lo que dice es verdad. Ay, mi amor. Ajá. Vamos a ir a contratar a un ex. Ajá. Lo único que le puedo decir es que, 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 que es. Porque, mire. Si quieren, le doy los contactos de, 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 la mayoría que tenga. ¿Quién es, pues? Ojo, Dios. Porque dicen que cuando, cuando un ex, este. ¿Qué te doy a la boca? Sí. ¿Qué te doy a la boca? Es que estamos imposibles de olvidar a las mujeres. No, 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 le voy a decir algo. Ayer en la noche me estuvo robando uno que volviéramos, que no sé qué. Ya vamos a hablar de la tema. Espera, espera. Pero bueno, por el momento lo único que les puedo decir es, mi amor. Dicen que todas están volviendo con sus ex, dicen, va. No, excuse me, mi amor. No, 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 mi amor. No, no, mi amor. ¿A dónde diría usted con su ex? No, excuse me. Ahorita no. Ah, vaya. No es que no estamos diciendo nunca. No, es que no estamos diciendo nunca. Ahorita quiero el nuevo. Va que así. No dijimos nunca. Ahorita dijimos no, volvería. Ah, no, ahorita no. Por eso digo yo. ¿Estás diciendo, te andando a las piedras? Ahorita no. Ahorita dijeron de que no. No, estoy diciendo, ahorita no. No, yo dije. ¿Cómo dijo usted? No, yo dije no. ¿Te acuerdas que la otra vez yo le dije que no? Eso es lo que lo aclaraba a ella. El otro día que estábamos en la... Porque yo me acuerdo donde hablamos de ese tema. ¿Te acuerdas, Navarra? Sí, sí, sí. Y yo le dije a ella, yo no. ¿Por qué? Porque él tiene su familia. Primera, si él tiene su familia, ¿por qué usted? Si tanto la quiso, ¿por qué se fue con otra persona? Porque no hizo familia con usted. Ajá. Y no, y no. Y tiene familia. ¿Cómo usted va a ir a destruir algo que no sabe usted cuánto le costó a la otra mujer? O qué sé yo. Entonces, yo digo que no. No juro, pero yo digo que no. Pero el que no tiene. El que no tiene. Y si no tiene... ¿Volvería si usted no tiene? Siento que no, porque si no se dio... Por ahora le digo yo a ella, pero le digo a ella. Porque ella dice que no juremos. Yo digo que no. No. Tal vez puede pasar, digo yo. Mire, a mí... Vaya, hay otro que... Pero ya devolver, devolver es definitivo. Dije que no, porque yo siento... Porque a mí me dicen, Mapu, ya jamás voy a olvidar lo que me hiciste, lo que pasamos, lo que hicimos. Eso sí, verdad, siempre se lo dicen. O que no, que no lo olvide. Que no lo olvide, pero yo... No busco personas nuevas. Por eso, pero hay a dos personas que no le han hecho tal vez lo que yo le hice. Entonces, ¿cómo puchica va? O sea, por eso me dicen tal vez. O sea, no, no, no. Incluso estando con la otra mujer dicen el nombre de uno. Porque como no pueden olvidarlo a uno y... Yo les digo... A ver, ¿qué será? Pero siempre lo reconozco. ¿Qué ha pasado a usted por eso? Por eso. ¿Por qué? ¿Han dicho su nombre? Sí. ¿Ya ha dicho? Sí, lo han dicho. Y lo peor de qué... Peor, cuando han estado... Esas veces la persona se puso borracho. Y cuando estaba la mujer, le dijo mi nombre. Y la mujer dice que se dio una... Por decirlo haciendo empergados. Comenten ahí si sus ex han dicho... Y o sea, y la mujer a mí no me puede ver. La mujer a mí no me puede ver. Y es más, él lo dijo a la mujer. Si vos terminás conmigo, le dijo. Vos la vas a ir a buscar a ella. Y cabal, él me fue a buscar a mí. Pero yo le dije, excuse me, no, I'm sorry for you. Le dije yo... O sea, que se terminó. Y fue que aquel día no me gustó cuando el hombre dijo de que... De que la mujer de afuera lo hacía mejor que la de la... O sea, no me gustó, pues. ¿Quién dijo eso? Que el que fuimos allá a hacer sopa. Que las de afuera eran mejores. Es que le voy a decir algo. Ese tema yo lo toqué hace poco. Bien feo, porque se escuchó bien a mí. Sí, pero yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo, Yesiquita, y con todo su perdón. Usted que tiene esposo, yo no tengo. A la de ella tampoco tiene. Mire, mamá. Hay veces la mujer se descuida. En esa parte yo trato de entender a las personas. Que la mujer se descuida. Hay veces que el hombre... Ah, mirá, intentemos algo nuevo. Hagamos esto y lo otro. Mirá, practiquemos algo nuevo. Y dice, ay, no. Es que hablas con inventos. Ya, entonces. Entonces, dígame. Y hay otra persona que sin que se lo pida. Pero yo eso es lo que digo, por esa clase tipo de persona que dijo eso, digo, todos los hombres serán así, aunque los estén tratando bien, digo yo así. Es que tratar bien es una cosa. Ya entendí su punto. Su punto. Sí, sí, sí. Ajá. Acá el día fue conversando. Ah, sí. El hombre a la casa le pide a la mujer y la mujer se niega a hacerlo. Correcto. Y en la otra... ¿Qué sin que se lo pidan? Lo hace y quedó acaltado. Pero yo sé que siempre tienes necesidad de la mujer, sí o no. Siempre vas a tener necesidad. No, es que vayas a tener necesidad. Imagíname justo a mí, uy, usted, la mujer de la casa, respétela. Le dí.